Bien compañeros, buenas tardes, compañeras, compañeros, muy buenas tardes. Vamos a ir a dar comienzo con este curso y pues bueno, también va a quedar grabado. Los que no puedan, estamos también transmitiendo por nuestro canal de YouTube, también por ahí nos pueden seguir o si nos pueden apoyar en compartir el link para que puedan accesar a otras personas con todo gusto, ¿sale? Y bueno, pues vamos a ir dando inicio. Gracias. 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 Muchos medios por ahí todavía siguen haciendo una propaganda con respecto a ciertos productos que ya no se debe hacer a estas alturas. ¿Por qué? Porque la ley general de salud entró en vigor sobre que cada vez que un producto que tenga algún exceso quiera hacer un comercial debe de pasar por autorización de la Secretaría de Salud mediante la Comisión Federal para Riesgos Sanitarios que es la COFEPAIS. Y bueno, muchos de estos temas se desconocen y causan clausuras, causan realmente pues muchos descontentos y desanimación entre los tempranedores. Entonces, nosotros pretendemos alinearnos a todo esto para apoyarlos a ustedes en este caminar. Entonces, al día de mañana que empezamos este Diplomado en Desarrollo, realmente si yo me pongo a explicar desarrollo de alimentos, en cuatro horas, cinco horas lo terminamos. Pero realmente es un camino muy muy largo y va a ser un curso, si no me recuerdo, creo que de cuarenta horas que vamos a estar trabajando en todo el marco legal que existe, ¿sale? Y bueno, nosotros tenemos diversos sistemas de capacitación, consultoría, enfocados a diversas áreas de los alimentos. Y bueno, pues ya muchos ya conocen nuestros servicios, damos de inocuidad, de calidad, de sistemas de gestión. Somos un centro evaluador ante el conocer. Y bueno, todo eso siempre lo ponemos a su disposición. Y sus servidores también. Soy el ingeniero Fernando Sandoval. Ya muchos me conocen. Para los que es la primera vez que tomen un curso con nosotros, bienvenidos. Yo soy a cargo de la parte de calidad e inocuidad alimentaria como líder en sistema de gestión. Hoy tenemos una compañera también que se dedica a la parte de inocuidad, pero es para la parte de restaurantes. No sé si nos acompaña por aquí el ingeniero Ana. Esa es nuestra encargada de la parte de, perdón, la parte de manejo higiénico de alimentos para restaurantes bajo el distintivo H. Y bueno, todos nosotros nos complementamos para darles a ustedes servicios que les puedan satisfacer. Entonces, por ahí tenemos al ingeniero David, que es el encargado de nuestro sistema de gestión de calidad. Y bueno, pues entre todos nosotros siempre tenemos esa visión firme de poderles apoyar a ustedes en algo que les pueda satisfacer esa necesidad actual de la industria de los alimentos y de la industria en general. Bueno, ya nada más un breve comercial. Para los que quieren la constancia y los materiales de este curso, son opcionales. Es una cuota de 200 pesos. Le incluye la constancia, los materiales del curso y unos materiales complementarios al anuncio 051, que seguro les va a ser de mucha utilidad. A último de este curso se los voy a terminar comentando, ¿sale? Bien. También un breve anuncio. Tenemos para estos meses, más bien en terreno mayo, ya está programado parte de nuestro itinerario. Vamos a tener un curso de deshabilidad en industria de alimentos. Únicamente industria de alimentos. Hago esa aclaración porque luego ya tuve por ahí unos comentarios que me decían si vamos a dar deshabilidad a la parte de medicamentos y demás. Deshabilidad en la documentación. No, vamos a hacer deshabilidad del área de alimentos. Mañana también, en la mañana, empezamos curso de POES y programa maestro de limpieza. Es un curso pues muy lleno también a lo que son los pedimentos, que es un procedimiento de limpieza, cómo se ejecuta, cuál es su forma de validación, de verificación. Y tenemos el diplomado en HACCP. Va a ser de 40 horas. Aquí hay un pequeño error en la publicidad. No son 25 horas en vivo, son 35 horas en vivo y 5 horas de ejercicio, ¿sale? Van a ser tres módulos que va a combinar desde los aspectos básicos del sistema, lo que sería la vigilancia del sistema HACCP y lo que sería la auditoría del sistema, ¿va? Comenzamos la última semana de BAIL y terminamos hasta junio, ¿vale? Tenemos el diseño de un programa de requisitos, que estos dos son complementarios. HACCP y para requisitos son complementarios. Y tenemos, por último, otro curso de acceso gratuito que estaría terminando este mes de BAIL, el 21 de BAIL. Para los que les interese el famoso mundo del café y o quieran simplemente empaparse un poquito de qué es el café, tenemos el curso de el camino del café, qué es lo que tiene que pasar el café para que llegue a su taza, ¿vale? Entonces, al igual que este webinar, este curso, perdón, va a ser un curso gratuito también en el que ustedes van a poder tener libre acceso, obviamente, para ir a inscripción en sus correos, ¿sale? Bueno, ahora sí, sin más parámbulos, vamos a empezar con esta lista de ingredientes. Bueno, primeramente, ¿qué nos dice la norma? La norma nos dice que la lista de ingredientes debe de incluir en orden de que hay siente de mayor a menor en la formulación. Los ingredientes compuestos deben de declararse en una lista de ingredientes, entre paréntesis, cuando supera el 5% de formulación, se debe de declarar en la guañadina, se debe de declarar los azúcares y se debe de declarar los alérgenos. A grande rasgo, la norma nos dice eso. ¿Cómo podemos conceptualizar cada uno? Vea. Primeramente, tenemos una modificación en la norma. El 4.2.1 ya es parte de la modificación que tuvo ahorita la norma en el 2020 y nos dice que en la etiqueta del producto para embarazado, cuya comercialización se haga en forma individual, debe figurar una lista de ingredientes. Y ojo con esto, salvo cuando se trate de un solo ingrediente que no incluya ningún aditivo. Ejemplo, estos chiles. Yo puedo estar exento de estos chiles, ¿sale? Si solamente contiene chiles y no contiene ningún otro aditivo, ¿sale? Entonces, yo puedo omitir esa lista de ingredientes. Es uno solo, ¿vale? Cuando ya se le añade algún aditivo, por ejemplo, otro caso, ahorita que hablábamos del café, otro caso en el que se está exento de una lista de ingredientes es en el café. Salvo cuando se le añade algún otro aditivo. Por ahí hay varias marcas en el mercado que acostumbran a adicionarles algún potenciador de sabor, ¿sale? Ya sea glutamato monosódico, ya sea lo que sería esencia de vainilla, saborizantes y demás. Bueno, cuando de eso se trate, el café como tal tendría que llevar una lista de ingredientes donde especifique cuáles son los ingredientes que lleva, ¿sale? Pero en caso contrario, que sea café puro, tostado o molido, no lleva ningún ingrediente, ¿sale? Igual el agua. El agua también queda exenta de la declaración de ingredientes, ¿va? Entonces, todos aquellos que sea un solo ingrediente y que no lleven ningún otro aditivo puede quedar exento de esa leyenda. Todos los demás, aunque tengan dos ingredientes, se va a anteponer la palabra ingredientes. Y nos decías un momento, tenemos que ir en orden de predominio de mayor a menor. ¿Qué quiere decir eso? Que contemplamos que la... Bueno, aquí lo separó, ahorita vamos a ver esto de ingredientes compuestos, pero tenemos en cuenta que la grasa vegetal es superior al colorante tartaracina o amarillo 5, ¿sale? En orden de creciente, siempre de mayor a menor, orden masa-masa. Aquí les hago una pregunta, compañeros, empezando y empecemos el diálogo. A mí me gusta mucho, para los que son nuevos, me gusta mucho dialogar. Suponiendo que tenemos dos ingredientes, pensémoslo así, un agua, ¿sale? Que tenemos ingredientes de agua y tenemos un ingrediente de sal. De agua tienes un litro y de sal tienes un kilo. ¿Cuál iría primero y cuál iría después? Los escucho. ¿Cuál iría primero y cuál iría después? Bueno, este, iría lo que es la sal, porque no estamos declarando el contenido de agua. Ok, suponiendo que fuera una salmuera, donde sí estamos obligados a declarar el agua. El buen punto es que nos comenta Rosa, el agua en algunos puntos está exenta de declararse, ahorita vamos a ver en cuáles y en cuáles no. Bueno, o pongámoslo así, un kilo de azúcar y un kilo de sal. Bueno, ¿cuál iría primero? ¿Qué piensan compañeros? Sería indistinto, ¿no? Porque al final de cuentas es un kilo y un kilo. Ok, ya sé, Laura. ¿Alguien más? ¿Qué pensamos? Técnicamente, tendríamos que sacar la densidad de ambos. ¿Para qué? Para poder nosotros correlacionar en cuanto al peso. Recuerden que la densidad es, digamos, bueno, el espacio que ocupa. En este caso, pues tendríamos que ir primero al de mayor densidad si lo quisiéramos ver así. ¿Sale? Si lo quisiéramos ver tan estratégicamente, y hay casos en los que sí podría aplicar, porque luego decimos es que teníamos un kilo de todo, o usamos la misma propulsión casi para todos los ingredientes. Entonces, pues en ese caso, podríamos nosotros decir, ok, mido densidad, ¿sale? Mido densidad, y ya ordeno cuantitativamente de mayor a menor. Pero otro caso, como nos lo dice Laura, si nosotros no queremos ser tan estratégicos, y a veces es conveniente porque no hay mucho por donde estar examinando, bueno, pues coloco indistintamente, ¿no? O a lo mejor lo coloco con el orden con el que vaya ingresando la producción, ¿no? Pero sí es importante, chicos, que se graben eso. Cuando ya no tenemos la misma proporción de peso, vámonos hacia la densidad, para tener un mayor, este, por ejemplo, mayor espétero en la parte de la cuantificación en orden masa-masa. ¿Sale? Bueno. Otro punto, fíjense, aquí vamos a empezar a tocar los apartados. Fíjense, ya tocamos un apartado que cambió de la norma del 2020. Vamos a tocar ahora un apartado que no ha cambiado desde la publicación oficial del 2010. Nos dice que la lista de ingredientes siempre va a ir encabezada o procedida por el término ingredientes. No sirve nada más que yo le ponga aquí leche y aquí termina hasta probióticos. No. Tiene que ser considerado siempre el término ingredientes. ¿Sale? El orden cuantitativo masa-masa va a estar dado de los porcentajes de cada uno respecto a la formulación, que era lo que comentábamos hace un rato. ¿Sale? El orden de la formulación, ahora sí, los hilos que... Bueno, en este caso, este ejemplo que les dejo aquí coincide porque ambos terminan en una formulación de 100 gramos. ¿Sale? Pero en dado caso que no, pues hay que sacar los porcentajes, ¿no? ¿Cuánto yo ocupo en sí de mis materias para ir más? ¿Y cuánto porcentaje me están representando? Para que así yo pueda yo decidir cuál va a ser el orden cuantitativo. ¿Sale? En orden de cada ciento. Bueno. Luego, aquí vamos a tocar un punto también que se modificó actualmente con la entrada en vigor de la norma. Fíjense. La parte de los ingredientes compuestos. ¿Qué? Y para empezar, hay que decidir qué es un ingrediente compuesto. Porque aquí, fíjense, cuando iniciamos, nos dice, en orden de cada ciento, ya lo vimos, masa a masa. Y cuando no, hay que ocupar la densidad. ¿Vale? De los ingredientes compuestos, fíjense en lo que nos dice la norma. Se debe declarar en la lista de ingredientes, entre paréntesis, cuando supera el 5% en formulación. ¿Pero qué es un ingrediente compuesto? Un ingrediente compuesto es una mezcla previamente elaborada de sustancias y de productos que constituyen un producto terminado y que se emplea para la fabricación de otro distrito. ¿Sale? De otro distinto. ¿Qué quiere decir eso? Que yo paré o compré. Ojo, la norma no limita únicamente, dice, para elaborados o una mezcla previamente elaborada. No me dice si por mí o por un proveedor o por quien sea. No dice si es una mezcla previamente elaborada. ¿Sale? Dentro de este grupo, ¿qué podemos distinguir? Muchas materias, PAYMAS, que ya como el proveedor como tal no los vende como ingredientes compuestos. Ejemplo, en algunos casos la mantequilla. ¿Por qué la mantequilla? Porque la mantequilla está compuesta de leche. En algunos casos está compuesta con lecitina de soya. En otros casos, bueno, también puede tener colorante de anato. ¿Sale? Inclusive, por ahí hay ciertas empresas que le meten un cierto porcentaje, pues, de otras grasas, ¿no? Bueno, harinas preparadas. Regularmente esas harinas que ustedes ven en el supermercado que dicen, listas para hacer tu pastel. Ah, pues, esas son un ingrediente compuesto. ¿Sale? ¿Por qué? Porque traen ya el saborizante. Traen la harina. En algunos casos traen los agentes leudantes. En otros casos viene ya esta con las chispitas de chocolate. Viene con el azúcar. Viene con el huevo en polvo. ¿Sale? Y al final de cuentas, esta harina va a servir para hacer otro producto terminado. ¿Cuál va a ser el producto terminado? Pues, mi pastel. ¿Sale? En el caso de la mantequilla, ¿qué producto terminado podemos hacer? Pasteles, galletas. ¿Cuánto producto puede llevar mantequilla? Bueno, la infinidad de productos que lleven mantequilla, ¿no? Bueno. Chocolates preparados. Chicos, esas chispitas de chocolate, esos trocitos de chocolate que vemos en los productos terminados, por ejemplo, las galletas con chispitas de chocolate, bueno, esos chocolates están preparados para ser horneados. ¿Y cómo los prepararon? Ah, pues, con gaza vegetal, manteca de cacao, azúcares, saborizantes, estabilizantes, y un montón de cosas que pueda llevar. Ah, como es una mezcla previamente elaborada de sustancias y de productos, ¿sale? Que van a constituir un producto terminado, ¿qué cae? Son un ingrediente compuesto. Estos ingredientes compuestos, ¿qué nos dice la norma? Los ingredientes compuestos deben de declararse como tal en la lista de ingredientes, siempre que vaya acompañado inmediatamente de una lista entre paréntesis de los ingredientes que los conforman. Es decir, van a tener, el ingrediente compuesto va a aparecer y dentro de ese ingrediente compuesto va a aparecer su propia composición. Ojo en qué momentos. Igual nos dice, en orden de creciente, masa a masa, ¿sale? La norma nos dice dos aspectos. Cuando sea más del 5% en formulación y cuando sean menos del 5% en la formulación. ¿Cómo saco estos porcentajes? ¿Cómo se imaginan ustedes que saco estos porcentajes, compañeras? Las escucho. ¿Cómo sé cuando supera el 5% y cómo sé cuando no supera el 5% en formulación? ¿Cómo se acuerdan? ¿Cómo lo podemos saber? ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan, compañeras? Sí, escuchamos. Gracias, Yolanda. Ah, perdón, es que por ahí me comentaba una compañía que no escuchaba. Maestro, pues, ¿sería haciendo mis cálculos? Si estoy utilizando un kilo de harina y utilizo 250 gramos de mantequilla, pues, acá el porcentaje, ¿cuánto equivale los 250 gramos de mantequilla, no? Perfecto. Así, tal cual. Una regla de traves, ¿no? Y obviamente les decía hace un momento, tenemos que tener bien declarado cuál es el porcentaje. ¿Sale? Muy bien. Entonces, con eso nosotros ya ganamos gran parte de lo que es referente a nuestra lista de gaites. Ya vamos puntualizando. Cuando tengamos más del 5%, lo que tengo que hacer una regla de traves, ¿sale? A ver, pregunto un momento. ¿Sale? 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 Gracias. Perdón, una disculpa. Es que por ahí se nos atreve solo la transmisión y me parece que había un pequeño errorcito ahí. Esperemos que ya haya quedado. Bien, entonces sacando el porcentaje, ¿sale? Sacando los porcentajes podemos determinar cuándo tenemos superior al 5% y cuándo no. Pero ahora nos dice la norma. Cuando sean superiores al 5%, ¿sale? Deben ir acompañados, entre paréntesis, de sus ingredientes por orden decaeciente de proporciones masa a masa. Ah, entonces, ¿qué sucede? Cuando yo hago mi cálculo de mis ingredientes, mis respectivos porcentajes, y me sale que el ingrediente que es compuesto supera al 5%, debo de declarar, entre paréntesis, todos los ingredientes que lo están conformando. Ejemplo, fíjense, estos chispitas sabor a chocolate, ¿sale? Ya aquí mismo nos los está diciendo. Ahorita vamos a ver porque aquí nos dice que tiene el 21%. Pero aquí ya nos dice, ¿21 es mayor a 5? Sí, es mayor. Por lo tanto, tenemos que declarar entre paréntesis los ingredientes de los cuales se está conformando. Ah, entonces, abro paréntesis. Aquí pusieron un corchete. ¿Por qué pusieron un corchete? Porque dentro de sus ingredientes va a haber otros paréntesis, por ejemplo, en este caso de los azúcares añadidos, que más adelantito lo vamos a ir viendo, ¿sale? Entonces, como ya tenían un paréntesis dentro de la lista de ingredientes, pues no les quedó más que otra que aperturar un corchete. Está bien, no hay ningún problema, ¿sale? Y también nos ayuda mucho a nosotros a distinguir, porque vamos a ver, fíjense, nada más en este caso, vamos a ver un montón de paréntesis que algunas veces nos pueden confundir. Entonces, unos corchetes, pues nos da mal la posibilidad. Bueno, entonces, como ya vimos que supera el 5%, vamos a declarar todos los ingredientes que lo componen. ¿Qué ingredientes lo componen? Azúcares añadidos. Azúcares añadidos tiene su propia forma de declarar, que ahorita lo vamos a ver. Entre paréntesis azúcar, lo conforma aceite vegetal hidrogenado, lo conforma ocoa, lo conforma sólidos de leche, lo conforma leche descaimada, lo conforma lecitina de soya, lo conforma saborizante artificial. Hasta ahí, vean, aquí está cerrado el corchete, ¿sale? Ahí cerró corchete. ¿Qué significa esto, compañeros? Que desde aquí hasta azúcares añadidos son los componentes de las chispitas sabor chocolate, ¿sale? Fíjense esto, orden decaeciente también, tomando en cuenta que estos azúcares añadidos son mayores a este saborizante. Ojo con esto, del ingrediente compuesto, no de toda la formulación, solamente del ingrediente compuesto. Porque luego me van a decir, oiga, es que si yo nada más le he dañado .5, puede ir hasta acá abajo. Bueno, si está dentro de un ingrediente compuesto, no, porque la norma es clara. Nos dice cuando los ingredientes sean compuestos, estos deben de separarse de toda la lista de ingredientes y agruparse dentro de los mismos. Vean lo que nos dice aquí. Los ingredientes compuestos deben de declararse como tal en la lista de ingredientes, siempre que vayan acompañados inmediatamente de una lista entre paréntesis de sus ingredientes por orden decaeciente de proporciones, ¿sale? Entonces, va a ir por separado. Lo vamos a englobar dentro de la lista de ingredientes, sí, porque es un ingrediente, pero está contemplado sus ingredientes por separado. Entonces, aunque este saborizante, sabor artificial, sea mayor que la, que el, donde vamos a ver, vamos a ver un ejemplo, que este, este aceite vegetal, ¿sale? Una cosa es este aceite vegetal de todos los ingredientes y otra cosa es este saborizante artificial de los ingredientes compuestos de mis chispas sabor a chocolate. Y vemos otro ejemplo claramente, fíjense. Tenemos aquí aceite vegetal hidrogenado y aquí volvemos a tener aceite vegetal. Pero este aceite vegetal hidrogenado es de las chispas sabor a chocolate. Y este aceite vegetal es de toda la composición de la galleta. Lo mismo vamos a ver acá, vean, aquí tiene azúcares añadidos. Estos azúcares añadidos, ¿sale? Podemos decir, pues aquí ya lo pusimos, ¿sí? Pero aquí tú lo pusiste desde tus chispas sabor a chocolate. Y estos azúcares añadidos, ¿son de qué? De la composición general de toda tu galleta. Entonces debemos de separar. Cuando ustedes tengan algún ingrediente compuesto, siempre deben de separar primero la composición de este ingrediente. ¿Sale? Después calcular si supera el 5% o no en la formulación. ¿Sale? Y fíjense otra cosa. Aquí tenemos chispas sabor a chocolate y chispas de chocolate. ¿Cuál es la diferencia entre alguna y por qué la separaron? Los escucho, compañeras. Porque las chispas sabor a chocolate realmente no son chocolate y las otras que son chispas de chocolate sí deben de tener chocolate en un porcentaje. Así es. Muy bien, Laura. Fíjense. Y fíjense cómo la etiqueta en galletas con chispa sabor a chocolate. Tiene mayor porcentaje de chispas sabor a chocolate que hasta chispas de chocolate. Tiene el 21% y tiene el 6%. Y usted me va a decir, oye, ingeniero, y eso no es como que mentirle a la gente. Al final, ¿y por qué ellos se evidencian propiamente señalando que uno tiene 21 y que otro tiene 6? Porque también eso lo indica la norma. ¿Sale? Esta es una lista de ingredientes muy bien apegada a lo que nos dice la NON 051. Entonces, por eso la tomé de ejemplo, ¿va? Bueno, detalles ya personales del producto como tal, que unas son chispas y otras son chispas de chocolate y otras son sabor a chocolate. Bueno, aquí en la imagen, entre todas esas, debe estar parte y parte, ¿no? El 21% de sabor a chocolate y el 6% de chocolate. ¿Sale? Hasta aquí. ¿Tienen alguna duda cómo se declara un ingrediente compuesto cuando supera el 5% en formulación? No, no. Muy bien. Entonces, nos vamos nosotros al siguiente término. ¿Va? Vamos a seguir a César Eli. Cualquier duda tiene micrófono abierto, ¿eh? No es necesario levantar la mano. Simplemente lo aperturan y por ahí nos vemos, ¿sale? Ustedes pueden aperturar su micrófono en cualquier momento. Bien. Tenemos ahora caso contrario. Cuando son menos al 5%. Nos dice la norma. Cuando son menos del 5%, no será necesario declarar los ingredientes que la conforman. No será. ¿Sale? Salvo los aditivos alimentarios que desempeñan una función tecnológica en el producto terminado o aditivos e ingredientes que se asocien a reacciones alérgicas. Importante. Cuando sean aditivos. Y estos aditivos tengan una función tecnológica como tal. ¿Qué es una función tecnológica? Es una cualidad de un aditivo que apoya a cierto punto de un alimento. Por ejemplo, de una lecitina de soya, en algunos productos, es un emulsificante. Su función tecnológica sería emulsificante. En modernos es retenedora de humedad. ¿Sale? Entonces, cuando tenga esta función tecnológica bien definida los aditivos o se asocien a reacciones alérgicas, se deben de declarar. ¿Cuándo se asocien a reacciones alérgicas? Bueno, los aditivos alimentarios en la mayoría no contienen algún alérgeno, salvo la lecitina de soya que propiamente es un alérgeno. Sin embargo, hay aditivos sensitivos, como ¿cuál es? El amarillo 5, el rojo 40, que pueden causar alguna sensibilidad. ¿Sale? Bueno, entonces, siempre que se asocien a reacciones alérgicas o tengan una función tecnológica, los aditivos alimentarios, sí va a ser declarar o vamos a tener que declarar esos aditivos alimentarios. ¿Sale? Siempre hay cuando tengan eso. Por ejemplo, vean, estas galletas se hacen con harina de taigo, azúcares añadidos, aceite vegetal, sal yodada y mermelada de faesa. Bueno, esta mermelada de faesa es un ingrediente compuesto. Sí, ¿por qué? Porque, vamos otra vez a la definición, son ingredientes previamente mezclados o elaborados. La mermelada de faesa, a lo mejor yo no la hago, yo la mando a comprar con algún proveedor. ¿Sale? Pero, ¿qué resulta? Resulta que cuando yo tengo esta mermelada de faesa, solamente ocupo el 4.2%. Ah, bueno, como ocupo el 4.2%, me dice la norma. 5, no de, menos o menos a 5, no declaro los ingredientes compuestos. Ah, pues genial, no los declara. ¿Por qué? Porque tengo 4.2% de mermelada. Sin embargo, tengo que declarar ingredientes que desempeñen una función tecnológica. Ah, pues ¿qué caen? Sí, tengo ingredientes que desempeñan una función tecnológica, como ¿cuál? La pectina y la lecitina de soya. ¿Sale? ¿Por qué la pectina? Porque la pectina y la lecitina de soya son aditivos alimentarios. Y aquí nos dice, salvo los aditivos alimentarios, que desempeñen una función tecnológica. ¿Qué función tecnológica tiene la pectina y la lecitina de soya? Estabiliza la mermelada. ¿Sale? En el caso de la pectina, pues es hacer la cuajada de la mermelada. Y en el caso de la lecitina, es darle estabilidad. Entonces, sí son aditivos alimentarios que van a desempeñar una función tecnológica dentro del producto térmico. Y lo veo declarar, y lo voy a declarar. Vean, no declaro faezas, no declaro agua, no declaro azúcar, no declaro muchos ingredientes que componen a la mermelada. Solamente voy a declarar los que me van a impactar directamente como función tecnológica o como alézgenos, que en este caso sería la lecitina de soya. ¿Sale? Por ejemplo, la cocoa en polvo tiene el 4.1%, también menor al 5%. Si la cocoa en polvo seguramente va a estar compuesta de varios ingredientes, pero tampoco voy a haberme obligado a declararlos. Si no tiene aditivos y si no tiene ingredientes que causan hipersensibilidad, simplemente lo dejo como cocoa en polvo. ¿Sale? Entonces, muy importante con esto, compañeros, que seamos muy estratégicos, porque esto es también donde causa mucha confusión. Cuando sí desgloso y cuando no desgloso la lista de ingredientes de mis ingredientes compuestos. ¿Sale? Bien, ¿sí queda claro hasta aquí las dos formas, compañeras, compañeros? Sí. Vale. Ya al último vamos a hacer un ejemplo y los voy a dejar solitos, ¿va? Declaración del agua añadida. Bueno, aquí hace un rato la compañera Rosa nos decía, El agua añadida no se declara, y ciertamente sí. Sin embargo, tenemos un apartado de la norma que nos dice, se debe de indicar en la lista de ingredientes el agua añadida por orden de predominio, excepto cuando forme parte de un ingrediente compuesto, por ejemplo, de manera iniciativa, más no limitativa, salmuera, jarabes, caldos, y declarados como tal en la lista de ingredientes. ¿Sale? Que yo dentro de esta almíbar, yo desglose que tiene agua. Sin embargo, aquí lo pusieron por separado. ¿Sale? Aquí está el agua. ¿Va? Y está declarado como tal en la lista de ingredientes. Y nos dice también, la que se utilice en los procesos de cocción y reconstitución. ¿Sale? No será necesario declarar el agua u otro ingrediente volátil que se evapore durante la fabricación. Fíjense el caso de esta galleta. En este caso, a lo mejor, yo quiero suponer, la mayoría de galletas lleva agua. ¿Sale? O una pequeña cantidad de agua para hidratar la masa, para hacer algún proceso de ablandamiento de la masa, para algún proceso. Alguna galleta, un producto de panificación, regularmente lleva agua. Y aquí no la declaran. Porque nos dice la norma como tal. No se va a declarar si se evapora durante el proceso de fabricación. Pero tenemos los demás casos en los que sí. ¿Cuándo? Cuando no se evaporen dentro del proceso, ¿sale? O formen parte de un ingrediente compuesto que propiamente lleve esos ingredientes. Como ejemplo, la salmuera, el caldo, ¿sale? El almíbar. Fíjense este otro caso. Esta caima de elote. Lleva agua. Y está declarada como ingrediente principal. O sea, lleva más agua que de elote. Curiosamente, pero así es. ¿Sale? Entonces, esta sopa no se le evapora. Si bien, si ha de pasar por un proceso de pasteurización, si va a pasar por algún proceso o algún tratamiento térmico, pero no se va a evaporar el agua como tal. ¿Sale? Entonces, ¿qué va a suceder? Me veo obligada a declararlo dentro de la lista de ingredientes. ¿Va? Bien. Ahora, vamos a revisar unos apartaditos de la norma que no ha cambiado desde el 2010. Nos dice, cuando usted trate de alimentos... Permítame un momento. ¿Va? No, si no... Bueno, ahorita aceptamos a un compañero, pero había unos compañeros que por ahí nos acompañan en YouTube que no tuvieron esta oportunidad. Bueno, aceptaron. Algo pasa con este mismo, pero bueno. En los apartados de la norma que no ha cambiado desde el 2010, tenemos que cuando se trate de alimentos deshidratados o condensados destinados a ser reconstituidos, pueden numerarse. Fíjense, pueden. No nos dice que se haga, dice, puede. Enumerarse sus ingredientes por orden cuantitativo de cada siente masa a masa en el producto reconstituido. Siempre que se incluya una indicación como la que sigue. Ingredientes del producto cuando se prepara según las instrucciones de la etiqueta u leyendas análogas. Análogas. Fíjense un punto importante. Yo no lo he visto. Hasta ahorita en todas las etiquetas que yo no lo he visto. Pero este apartado de la norma puede aplicar harinas para pasteles, harinas para hacer cupcakes. ¿Por qué? Porque nos pueden indicar los demás ingredientes. Por ejemplo, una harina para cupcakes. Regularmente en su lista de ingredientes dice harina de taigo, dice saborizantes, dice agentes leudantes, etc. Pero si nosotros vemos en la parte de hacer de la parte del método de preparación, nos dice que hay que adicionarle los huevos, que hay que adicionarle leche, que hay que adicionarle azúcar, que hay que adicionarle mantequilla. Ok. Si yo quisiera a esta lista de cupcakes colocarle dentro de sus ingredientes los ingredientes que no están dentro de la formulación, pero que se van a incorporar posteriormente en el proceso de elaboración del consumidor final, yo puedo realizar esa lista de ingredientes según las instrucciones de esa etiqueta. Es decir, colocarle a esta harina para buy part of cupcakes dentro de sus ingredientes, el huevo, la mantequilla, la leche, el azúcar, que no están dentro de esa cajita para hacer cupcakes. Pero para eso, yo tengo que ponerle una leyenda. No me encargas. Le diga ingredientes del producto cuando se prepara según las instrucciones de la etiqueta o leyendas. No me encargas. ¿Vale? Tienen servilletas. ¿Por ahí alguien tiene encendido tu micrófono, compañeros? No. ¿Vale? Entonces, yo puedo ocupar eso. Digo, hasta ahorita yo no lo he visto, pero está permitido. Si ustedes tienen algún producto similar, lo pueden hacer. ¿Sale? Bien. Nos dice también la norma. En la lista de ingredientes debe emplearse la denominación específica de acuerdo con lo previsto en el 4.2.1. ¿Sale? Incluyendo los ingredientes mencionados en el 4.2.3, con excepción de los tablas cuya denominación genérica están señalados, ¿sale? Según la tabla número 1. Estos dos puntos son los que revisábamos anteriormente, que es la parte de los ingredientes compuestos, la parte de los en orden para el dominio de mayor a menor. ¿Sale? Entonces, aquí solamente nos dice. Tenemos cuando nosotros declaramos cualquier ingrediente, tiene que ser su denominación, ¿sale? Común. ¿Cuál es su nominación común o específica? ¿Chiles? Chiles. ¿No? ¿Mantequilla? Mantequilla. ¿Sale? Tengo que ser la denominación específica. Y de ahí también nos podemos apoyar en las fichas técnicas de nuestros proveedores, de la parte de los productos. Luego les digo, pues ocupamos duraznos en almíbar. Bueno, pues un ingrediente para hacer un pastel duraznos en almíbar. ¿No? Así sucesivamente. O hay normas oficiales mexicanas que también nos dicen cómo se deben de declarar ciertos alimentos. O cuándo se llaman mermeladas, cuándo se llaman ates, cuándo se llaman chocolates. Por ejemplo, en este caso, chocolate subterráneo. Si lo vemos así o si nos vamos a las definiciones de chocolate, ese chispa de sabor de chocolate sería un chocolate subterráneo, y esa chispa de chocolate sería un chocolate genuino. ¿Por qué genuino? Porque estamos viendo que lleva licor de chocolate y lleva manteca de cacao. Bueno, entonces hay muchas formas de denominar dependiendo del tipo de producto que tengamos. Entonces, lo que hace un rato preguntaba, ¿por qué estas son sabor a chocolate y por qué estas son de chocolate? Perdón. Es porque literal, estas son saborizadas y estas son con chocolate, o sea, es de chocolate genuino. Bueno, entonces, ¿qué nos dice la norma? Pues tenemos que hacer lo más específicamente posible con nuestros ingredientes. Y nos dice, podemos hacer una excepción con los señalados en la tabla número 1 y ponerlos como una denominación genérica. Y ojo con esto, porque esta tabla no aparece en la modificación del 2020. Esta tabla está publicada en la norma del 2010 y a veces se nos olvida. Por ejemplo, todas las grasas refinadas, ¿vale? Su denominación genérica puede ser grasa, seguido del término vegetal o animal, o mixta o compuesta, calificando con el término hidrogenado según sea el caso. Ah, entonces yo puedo poner, como en este caso, lo puso aquí los compañeros de, ¿qué es? La mesa, se me va a poner el avión. Lo puedo poner como, ¿dónde estaba? Por aquí, aquí está. Aceite vegetal, hidrogenado. Esto está permitido. ¿Por qué? Porque dentro de las grasas refinadas, tengo que hacer primero la especificación si es vegetal, animal o mixta, y después si es hidrogenado o no, ¿sale? Hay otros que, miren, por ejemplo, pescados, carnes de ave, que nos dice, todas las especies de pescados se podrán indicar como pescados, ¿sale? No importa si es pescado, ¿cómo le llaman? Teucha, si es mojarras, si es, bueno, cualquier tipo de pescado puede etiquetarse como pescado, ¿sale? Todos los tipos de carnes de ave, de corral, se pueden denominar como carne de ave. Yo puedo ser específico al tipo de ave, si ave de corral o carne de pollo, ¿sale? Estoy en todo mi derecho. Y si no, yo puedo estar por una denominación genérica. Bueno, toda esta tabla aquí está para que ustedes lo revisen. Fíjense algo importante. A mí me gusta señalar esta. Porque luego resulta, y me ha tocado ver, que hay productos muy buenos y que les ponen un montón de condimentos, ¿sale? En pequeñas cantidades, y ahí desglosan todos los condimentos que tiene. Que tiene hasta dos, porque luego le ponen dos bolitas nada más de pimienta. Les ponen dos clavitos. Le ponen cuatro hojitas de laurel. Bueno, simplemente como para dar sabor. Ok. Y dentro de la lista de ingredientes ahí aparece clavo, pimienta, laurel, tomillo y no sé qué tanto más. Ok. Ojo con esto que nos dice la norma. Nos dice que nosotros podemos, fíjense, todos los tipos de especies o estratos de especies en cantidades que no superen el 2% en formulación solas o mezcladas, se pueden denominar únicamente como especies, ¿sale? Nada más. O sea, no debo de ser tan específico. Y esto hasta cierto punto es bueno. Porque, por ejemplo, una pasta para hacer algún producto o algún sazonador, esto nos ayuda. Porque luego uno o dos clavos hacen la diferencia entre el sabor, ¿sale? Y si alguien más te quiere copiar tu receta, le pones especies y no vas a ver ni qué especies estás usando. Pero esto solamente es permitido cuando es menor al 2% en peso en formulación del producto. Creo que aquí este mismo lo tenía. A ver si está por aquí. Especies. Mira, aquí está el ejemplo. Aquí nos dice, esta caima de elote tiene especies o especia. ¿Cuáles? No nos dice. Y bajo esta publicación del anón 051, no está obligado a decirnos. Siempre y cuando no supere el 2% en su formulación. Si supera el 2% en formulación, ah, entonces sí, me tienes que especificar que lleva clavo, que lleva pimienta, que lleva anís, que lleve lo que lleve. ¿Sale? Bien. También eso nos hace referencia en los cultivos lácticos, en los sólidos de leche, en los chiles. También otro punto super importante. No necesito conocer si son chiles puyas, si es chile cascabel, si es chile guajillo, si es chile ancho. Se pueden catalogar como mezcla de chiles, ¿sale? Cualquier tipo de especies. O chile o mezcla de chiles. Adelante, alguien alza la mano. Sí, yo. Maestro, no importa ahí la proporción. Nada más puedo poner chiles o mezcla de chiles. Así es, nada más. Sin importar, aquí sí nos está condicionando, ¿sale? La proporción. Pero aquí no. Y esto me gusta decirles, yo les decía hace un rato, me gusta llevar el enfoque legal. Porque al final de cuentas, esto, para ustedes que luego hagan una pasta, por ejemplo, nosotros asesoramos una pasta de mole buenísima. Pero les juro que de aquí, de la región de Veracruz, hay un mole que se llama Vejico. Ay, no, está buenísimo el mole. Y le decía a los compañeros. Hay que salvaguardar su formulación. Entre lo que el INPI les daba el ejercicio de fórmula, una forma de salvaguardar formulación es esta. ¿Sale? Y eran toques muy especiales de ciertas hierbas aromáticas y ciertos chiles. Digo, aquí está. No necesitamos declarar todo. Hay que ajustarnos a la normativa y aquí tenemos el claro ejemplo. ¿Sale? Bien, entonces, en los chiles, sin importar la cantidad, en las especies, sí tenemos que cuidar cantidad. Y así sucesivamente nos va algún otro tipo. Por ejemplo, luego ponen un montón de tipos de sacarosas. Todos se pueden etiquetar como azúcar. Luego le ponen azúcar de caña, este, caña, este acto de jugo de caña. O le ponen, este, ¿cómo? ¿Qué hace nada más me ha tocado? No, ya no me acuerdo. Pero, bueno, sacarosas, bueno, todos los tipos de sacarosas van a entrar como azúcar. ¿Verdad? Bien. Entonces, así sucesivamente podemos ir manejando un poquito. Igual que los condimentos, ¿no? Los condimentos siempre hay cuando, también no supe en el 2% de formulación, que en el mismo caso que las especies, bueno, vamos a poderlos etiquetar como únicamente especies. Lo mismo, las hierbas aromáticas. Bueno, aquí les combiné todo, ¿no? Pero realmente es que les había dicho que laurel, que tomillo y que todo eso. Bueno, aquí ya están sustivididas bien, ¿no? Como hierbas aromáticas y como condimentos, ¿sale? Bueno. Bien. Entonces, esa es una facilidad que nos da la norma. ¿Qué otra facilidad? Bueno. Nos dice, no obstante, en lo estipulado en el punto anterior, es decir, en este punto, la manteca de cerdo, la grasa de bovino o cebo deben de declararse sirvan por sus denominaciones específicas. Esto sí es importante, porque luego nos tocaba ver que usaban mantequita de cerdo y le ponían en grasas, le ponían grasa animal, ¿sale? A grasa animal. Ok, está bien, es de un cerdo. Sin embargo, está correctamente, no es una grasa y viene de un animal. Sin embargo, la norma nos dice, exceptuando la manteca de cerdo, ¿sale? La grasa de bovino o cebo, ¿sale? Porque estos realmente son altamente ricos en grasas. Y a veces hay mucha gente que no los puede consumir como tal. Y también por otros factores, como lo puede ser, ahorita que está muy de moda la certificación escosher, por ahí podemos tener alguna discapancia, ¿no? Entonces, siempre a este tipo de grasas sí hay que denominarlas como, por su norma puntual, no grasa de cerdo, grasa de bovino o cebo. En el caso de los aceites, por aquí creo que aquí estaba el aceite de oliva, dice aceites refinados o distintos al aceite de oliva, puede ser el aceite seguido del término vegetal o animal, calificado por el término hidrogenado, parcialmente hidrogenado, según sea el caso. Podemos ser más específicos e indicar de qué tipo de vegetal es, por ejemplo, si, ¿sale? Puedo decir que es aceite de coco, puedo decir que es aceite de girasol, puedo decir que es aceite mixto y ahí desglosar todo, ¿sale? No hay ningún problema. Bueno, ahora sí, nos vemos con lo bueno, con la parte de los azúcares añadidos. Nos dice la norma, los azúcares añadidos deben de declararse conforme a los siguientes. Agrupados, anteponiendo la palabra azúcares añadidos, seguido de la lista entre paréntesis de las denominaciones específicas de todos los azúcares libres añadidos presentes en un producto para envasar, excepto aquellos que formen parte de un ingrediente compuesto en caso de existir. Vean, aquí nos dice excepto los de un ingrediente compuesto. ¿Por qué excepto los de un ingrediente compuesto? Porque, el inciso C nos dice, cuando existen ingredientes compuestos en los que formen parte varios azúcares añadidos, estos también deben darle o parte de entre o del mismo, conforme a lo establecido en los incisos A y B, que es lo que aplican estas galletas. Les decía John, ¿por qué están estos azúcares añadidos aquí y por qué están estos azúcares añadidos acá? Porque estos azúcares añadidos son de la composición general de toda la galleta y estos azúcares añadidos son parte de la composición de estas chispitas de chocolate. Aquí aplica el inciso C y aquí aplica el inciso A. ¿Sale? Y por aquí tenemos otra vez las chispas de chocolate que también tienen azúcares añadidos. Estos también les aplica el inciso C. ¿Sale? Entonces, bueno, de hecho a todos les aplica el A. Ahorita vamos a ir a ver por qué. Bueno, entonces nos dice la norma que vamos a anteponer la palabra azúcares añadidos, pero antes hay que definir algo. ¿Sale? ¿Qué es un azúcar añadido? Y la norma nos lo dice tal cual, que son todos los mono y los disacáridos presentes en un alimento o bebida no alcohólica. Bueno, ahora nos dice todos los azúcares libres y todos los mono y disacáridos. Bueno, pues son todos aquellos que forman parte de un mono o un disacárido azúcar, miel, cadáver de maíz. ¿Qué otro por ahí tenemos? Cadáver de agave. ¿Sale? Son todos los azúcares que pertenezcan a la categoría de mono o disacárido que se van a añadir durante el proceso de fabricación, no los que tienen naturalmente el producto. Por ejemplo, si yo, permítame un segundito. Por ejemplo, si yo tuviera, si yo tuviera por ahí un jugo, vamos a dibujar un juguito, un jugo de naranja. Vamos a pensar que esté embotellado. Imagínense que es una botella, media deforme, pero está. Bueno, este jugo de naranja, de naranja, va a tener sus propios azúcares. ¿Sale? Va a tener sus azúcares naturales. Esos no van a estar contemplados dentro de este apartado de azúcares añadidos. ¿Por qué? Porque como tal, yo no se los estoy añadiendo. Suponiendo que este jugo fuera así de 100 mililitros, vamos a ponerlo así, 100 mililitros, y dentro de ese jugo, estos azúcares naturales, que puede ser fructuosa, ¿no? Vamos a ponerle que tiene, en 100 mililitros, tiene 5 gramos. ¿Sale? Tiene 5 gramos naturales de azúcar. Pero yo agarro, y yo como productor digo, no me gusta, está muy simple, yo quiero que sepa muy dulce. ¿Sale? Ok. ¿Está permitido? Sí. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Bueno, yo le voy a añadir, añadir, ¿sale? A esta formulación ya natural le voy a añadir, vamos a ponerle 10 gramos de azúcar. Y lo pruebo y digo, ¡ay! Ahora sí me gusta. Ya con 10 gramos de azúcar en 100 mililitros de jugo, está súper genial. Entonces, ¿qué son mis azúcares añadidos? Únicamente estos gramos que yo estoy añadiendo, que a lo mejor pueden ser de azúcar estándar, pueden ser de algún otro jugo, inclusive, pueden ser jarabe de maíz de alta fructuosa, puede ser jarabe de agave, ¿sale? Cualquier otro tipo de azúcar que sea mono o disacárido, ¿sale? Entonces, estos 10 gramos, ¿sale? Van a ser mis azúcares añadidos. Vamos a ponerle así que, le vamos a adicionar de azúcar de mesa 10 gramos, pero también vamos a adicionarle, nos dice por ahí, vamos a adicionarle jarabe de maíz, por ejemplo. Y le voy a adicionar 5 gramos de jarabe de maíz. Ah, ok. Entonces, fíjense, mis azúcares totales, mis azúcares totales, ¿qué serían? La sumatoria de los 5 naturales, de los 5 de jarabe de maíz, y de los 10 de al azúcar estándar. Entonces, yo azúcares totales tendría 20 gramos de azúcares totales. Y de azúcares añadidos, ¿sale? Azúcares añadidos, vamos a ponerle así como, ah, ah, únicamente cuánto tendría, cuánto tendría de azúcares añadidos, compañeras, compañeros. ¿Cuánto tendría? Siguiendo esa migra, 15 gramos. Muy bien, 15 gramos de azúcares añadidos, ¿sale? Eso ya es para la declaración nutrimental, que posteriormente vamos a hacer otro cursito ahí con una declaración nutrimental para que, ir complementando todo, ¿sale? Pero bueno, 15 gramos de azúcares añadidos. Muy bien. Entonces, cuando yo tengo estos azúcares añadidos, me dice la norma, en la lista de ingredientes, porque recuérdense que estábamos hablando de la lista de ingredientes, en la lista de ingredientes, ¿tengo qué? ¿Qué me dice la norma? Agruparlos, ¿sale? Anteponiendo la palabra azúcares añadidos, seguido entre paréntesis de las denominaciones específicas de todos los azúcares libres añadidos presentes en el producto para envasado, excepto aquellos que formen parte, bueno, eso ya lo leímos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Fíjense. Ejemplo, tengo unas galletitas. Estas galletitas se conforman de 20 gramos de harina, 10 gramos de huevo, 2 mililitros de vainilla, 15 gramos de azúcar estándar y 8 gramos de jarabe de maíz. Si yo me iba como estaba antes la norma, era en orden de cada incidente masa en masa. ¿Cuál es el mayor? Ah, con la harina que tiene 20, el azúcar que tiene 15, el huevo que tiene 10, aquí está el huevo, el jarabe de maíz que tiene 8 y la vainilla que tiene 2 mililitros. Así quedaba antes, pero ahora nos dice la modificación. Hay que agrupar los azúcares añadidos, ¿sale? ¿Cuáles voy a agrupar? ¿Cuáles azúcares añadidos o cuáles azúcares tengo en esta lista de mi formulación? ¿Cuáles tengo, compañeros? Tengo azúcar y jarabe de maíz. Muy bien, tengo azúcar y jarabe de maíz. Ah, muy bien, entonces me dice, los voy a agrupar, pero también me dice el inciso B, en orden de cada incidente masa a masa, según corresponda la suma, ojo con esto, la suma de todos los azúcares añadidos considerados en el inciso A. ¿Cuánto es mi suma de 15 más 8? Me da A, 23 gramos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí, los voy a agrupar como me dice el inciso C. Agrupo estos dos, ¿sale? Y ahora estos dos se convierten en ingrediente de azúcar añadido. ¿Va? Agruparo estos dos, azúcares añadidos, y esos azúcares añadidos son igual a 23 gramos. Y ahora sí, sigo el contexto que llevábamos anteriormente. ¿Qué contexto era? En orden de cada incidente masa a masa, dependiendo la formulación, que fue el primer inciso que vimos en la declaración de ingredientes. ¿Sale? Entonces, ¿cómo quedaría? Ingredientes, azúcares añadidos. ¿Por qué azúcares añadidos? Porque ahora 23 es mayor a 20 del azúcar. Nos dice, anteponiendo la palabra azúcares añadidos, seguido de la lista, entra en paréntesis de los azúcares en orden para el dominio. Abro paréntesis, azúcar, ¿por qué azúcar va primero? Porque tiene 15, y después caráver de maíz, que tiene 8. Cierro paréntesis, aquí me falta una comita, harina, porque harina, porque tiene 20, ¿sale? Coma, huevo, porque tiene 10, y vainilla, como con que tiene 2. ¿Sale? Así es como actualmente vamos a declarar la parte de los azúcares añadidos. ¿Sí queda claro, compañeros, compañeras? Sí. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Por mi parte, no. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, muy bien. Cualquier duda me pueden ir preguntando, ¿sale? Ahorita como 7 y media damos un rececito para que se descansen tantito. Muy bien. Tenemos ya una parte de los primeros azúcares, ¿va? Vámonos por la segunda parte de los azúcares, que me dice la declaración de azúcares añadidos, pero ahora con el inciso C, cuando exista un ingrediente compuesto. Ok, ya habíamos visto que era un ingrediente compuesto. Nos dice, en los que formen parte varios azúcares añadidos, y nos dice la norma. Estos también deben dar un parce dentro del mismo, conforme lo establecido en el inciso A y B. Ahora, vamos, la misma galleta, pero ahora vamos a añadirle, la misma formulación que teníamos hace un ratito, pero ahora vamos a añadirle un relleno de piña. Y ese relleno de piña está conformado por piña, por azúcar, por garnetina, por almidón y por miel. ¿Sale? No hay ningún problema. Tiene 15 gramos. Técnicamente 15 es menor a 20. Entonces, pues siguiendo el orden de predominio, vamos a poner primero la harina y después el relleno de piña. Ah, pero ¿sabes qué? También tengo dos azúcares añadidos, que curiosamente eran los de hace un rato. Los 23 gramos. Ah, entonces empiezo a catalogar. Estos, recuerden que ya se convirtieron en uno solo. Que se convirtieron en ingrediente de azúcar añadido. ¿Sale? Y vuelvo a reafirmar formulación. ¿Sale? Ahora empiezo a ordenar. 23 de los azúcares añadidos, 20 de la harina, 15 de relleno de piña, 10 del huevo y 2 de vainilla. Pero estamos aplicando el inciso C y en el inciso C me dice que cuando existen ingredientes compuestos, los azúcares añadidos se deben daglopar dentro de ese ingrediente compuesto. ¿Sale? Y seguir los incisos A y B. Pero, ¿qué es lo primero que necesito saber, compañeros? Saber si este relleno de piña me supera o no el 5% en formulación. ¿Por qué? Porque lo que veíamos aquí, si me supera el 5%, sí desgloso, entre paréntesis, todos sus ingredientes. Si no supera... Ay, perdón. Ah, se me movió mucho. Si no supera el 5%, solamente voy a declarar aditivos. ¿Sale? Entonces, para este caso, compañeros, ¿quién me puede hacer la cuenta y decirme qué porcentaje tiene esta mermelada de piña dentro de esta formulación de esta galleta? ¿Quién me dice? Doy un minutito para que piensen. Marín, para que hagan la cuenta. ¿Cuál es el porcentaje de esta mermelada de piña? Voy a ver el chat mientras hacen la cuenta. Espero que sí le estén haciendo. Perdón, les quité la diapositiva. Ahí está. Ok. Igual, por el chat, los que gusten, el que hay bien me ha reclutado, ¿cuánto de porcentaje tiene? Sí. 21.4%. 21.4% donde se da el aura. ¿Quién da más, quién da menos? Sí, 21.4%. Muy bien. Los demás, ¿alguien les salió un resultado diferente? Bueno, nos quedamos con ese 21.4% y entonces, ¿qué cae? Bueno, como es 21.4%, ¿qué va a corresponder? Este apartadito. Acompañado de todos sus ingredientes, ¿sale? Entonces, vamos a declarar todos los ingredientes, ¿sale? Pero ahora también nos dice que apliquemos el inciso A y el inciso B. ¿Cuál era el inciso A y el inciso B? Agrupados antes poniendo la palabra azúcares añadidos, ¿sale? Y la parte descariciente más amada. ¿Qué azúcares añadidos tenemos aquí? Tenemos el azúcar y tenemos la miel. 7 más 5, recuerden que hay que hacer la suma, aquí nos dice que hay que hacer la suma. 7 más 5 es igual a... Ay, no sé, no, aquí está. 7 más 5 es igual a 12 gramos, ¿de qué? De azúcares añadidos. Ok, ya tengo mi sumatoria aquí y ya tengo mi sumatoria aquí, que son 20 y 3. Ahora sí, voy a pasar a ordenar todos mis ingredientes. ¿Cuál sería el primero? Pues obviamente, mis primeros azúcares añadidos, que es la mezcla entre azúcar y jarabe de maíz. ¿Por qué estos dos se van a etiquetar por diferente? Por lo que les había dicho, porque estos son propios de un ingrediente compuesto y estos son propios de toda la formulación de la composición de mi galleta, ¿sale? Obviamente, aquí no están dentro estos, ¿sale? Estos son indiferentes. Bueno, entonces tenemos que en primer lugar tenemos estos 23 gramos de azúcares añadidos y ponemos ingredientes, azúcares añadidos, abrimos paréntesis, denominaciones específicas, azúcar y después jarabe de maíz, azúcar y jarabe de maíz. Cerramos paréntesis, coma, ¿qué ingrediente va? La harina que tiene 20, la harina que tiene 20, y posteriormente, ¿cuál seguiría? Huevo tiene 10, relleno tiene 15, entonces va el relleno de piña, o la mermelada de piña, como le quieran llamar. Como es un ingrediente que me superó el 5%, voy a dar un paréntesis y voy a declarar, entre paréntesis, todos los ingredientes que lo conforman. ¿Y cuáles son los ingredientes que lo conforman? Lo conforman piña, que tiene 10, azúcar, que tiene 7, 9 gramos de gargantina, 4 gramos de almidón, y 5 gramos de miel. Pero recordemos lo que habíamos visto en estos dos incisos, hay que sumar los azúcares, ya lo hicimos, y salen 12 gramos de azúcar añadidos, son mucho mayores a los 10 gramos de piña. Por lo tanto, empezaríamos con azúcares añadidos, después con 10 gramos de piña, después con 9 gramos de gargantina, y al último, 4 gramos de almidón. ¿Sale? Entonces, habáimos paréntesis, fíjense, aquí ya habá y doble paréntesis, aquí y aquí. Obviamente, todos los paréntesis que se abren se tienen que cerrar. Si aquí ustedes quisieran ponerle corchetes, también está dado a que abran corchetes. No hay ningún problema, corchetes o paréntesis. ¿Sale? Bueno, entonces, procedemos a declarar. Azúcares añadidos, otra vez, hasta va en paréntesis, en orden de predominio, azúcar que tenía 7, y la miel que tiene 5. ¿Sale? 7 y 5. Cierro paréntesis, continúo, 12. ¿Cuál le sigue al 12? Ah, el 10, que es la piña. Después del 10, le sigue el 9, que es la garnetina, o 9 gramos de garnetina. Y, por último, 4 gramos de qué? de almidón. Ya terminé los ingredientes de la, del, los ingredientes del, ingredientes compuesto. Cierro paréntesis, o cierro corchete, sale, coma, y continuó con los demás ingredientes generales. ¿Cuáles ingredientes generales? Bueno, este tenía 15, que sigue abajo de 15, el huevo que tiene 10, la vainilla líquida, perdón, ajá, ya sigue, ajá, el huevo, y la, perdón, el huevo que tiene 10, y la vainilla que tiene 2 mililitros. Hasta ahí, para dónde contar, y ya etiqueté, todos mis ingredientes, seguido de lo que vimos anteriormente, orden para el dominio. Fíjense cómo vamos seguiendo las cosas. Ya estamos viendo orden para el dominio, decaeciente de mayor a menor, ya estamos viendo la cuantificación de los azúcares añadidos, y ya estamos contemplando la parte de los ingredientes compuestos. Los cuatro aspectos que hemos visto hasta este momento, aquí están aplicados. ¿Vale? ¿Dudas con esto de los azúcares añadidos, compañeros, compañeras? No. No, ninguna. Gracias. Vámonos a un apartadito que no ha cambiado desde tu publicación en el 2010. Nos habla de cuatro partes de elaboración y transferencia de aditivos. ¿Qué nos dice? Debe ser incluido en la lista de ingredientes todo aditivo que haya sido empleado en los ingredientes de un alimento o bebida no alcohólica para envasado y que éste se transfiera a otro producto para envasado en cantidad notable o suficiente para desempeñar una función tecnológica. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos de declarar todos los aditivos alimentarios que estén presentes dentro de nuestro alimento y que a su vez éstos sean capaces de poder ejercer una función tecnológica dentro del producto terminado. Por ejemplo, los colorantes se usan como aditivos y siguen el proceso de elaboración. Perfecto. ¿Sale? ¿Qué otro debe ser? El azúcar es un ingrediente, está dentro del alimento, continúa después de su proceso de fabricación, lo consumimos con ese producto y lo colocamos. ¿Sale? Pero nos habla de un aspecto de cuachupantes. Y aquí les hago otra pregunta. ¿Saben ustedes qué es un cuachupante y qué es un aditivo? ¿O cuál es la diferencia entre cuachupante y aditivo? Para que se motiven a hablar, que me diga la respuesta de qué es un cuachupante, cuál es la diferencia entre un cuachupante y un aditivo, les vamos a regalar la constancia y los materiales de este curso. ¿Sale? Que me diga correctamente qué es un cuachupante y qué es un aditivo y cuáles son sus diferencias. ¿Qué nos dice? ¿No, compañeros? ¿Los cuachupantes son los que no se encuentran en el producto final? ¿No? ¿Que no son ingredientes de los alimentos? ¿Como qué? ¿O como cuáles? Me acuerdo de los antiespumantes. Ok, un antiespumante es un cuachupante. Pero, ¿cuál sería como tal la definición? ¿O qué podemos decir? Fíjense. Sería como una ayuda de proceso. Así es. Un cuachupante es una ayuda de proceso. ¿Pero qué tiene que ir? ¿O por qué va un cuachupante? ¿En qué? ¿O qué nos hace? Un cuachupante como tal, puede o no puede ser un aditivo alimentario. Ojo con eso. Hay aditivos alimentarios que son cuachupantes y aparte tienen otras funciones tecnológicas. Ejemplo, lo que acaban de decir. La parte del antiespumante es un aditivo. Pero también es un cuachupante. ¿Por qué? Porque no va a estar paresente como tal en el producto terminado. En la elaboración de quesos, usamos el antiespumante después de la pasteurización. Porque dentro de la pasteurización y principalmente cuando es pasteurización por cortinas de la leche, se genera muchísima cantidad de espuma. ¿Sale? Y esa espuma no es buena ni para el rendimiento del queso, ni porque se generan cavernas mecánicas que puede dar propicio a contaminación microbiológica. Entonces, se aplica un antiespumante. ¿Para qué? Para eliminar el exceso de esas burbujas. Pero ese, ese antiespumante, no va a permanecer o no va a estar hasta el producto terminado. Es decir, en ningún queso yo he visto que diga que tiene antiespumante. Dentro de su lista de ingredientes. ¿Por qué? Porque se usó solamente para eliminar la espuma y hasta ahí no permanece en el producto terminado. Otro ejemplo. La parte del amidón usado precisamente para el secado de estas gómitas o para el secado de malvaviscos. Es un producto que nos va a ayudar a quitarle la humedad de estos productos y ayudarles a generar su gelificación. Sin embargo, después de que el proceso de la gomita ha terminado y ya está seca, se le retira el exceso de almidón y no tiene ninguna función tecnológica posterior a eso. Pero ojo, únicamente cuando se ocupa como proceso, como ayuda de proceso. Cuando las gomitas o los malvaviscos llevan almidón modificado, se convierte en un ingrediente. Porque es parte esencial de la formulación de la gomita o del malvavisco. Entonces, ¿qué nos dice la norma? Los cuachupantes y los aditivos se deben de declarar, ¿cierto? Pero también aquí nos dice, exceptuando su declaración, o sea, que no se van a declarar en la lista de ingredientes, los aditivos transferidos a los alimentos o bebidas no alcohólicas que ya no cumplen una función tecnológica en el producto terminado. Así como los cuachupantes de elaboración, excepto cuando estos causan hipersensibilidad o alergias alimentarias. Entonces, ese almidón modificado, perdón, ese almidón que se ocupa para el secado de malvaviscos o de gomitas, entra como cuachupante. Otros ejemplos, el alcohol. El alcohol que se ocupa para escarchar esas gomitas. Entonces, hay un proceso de escarchado, termina la gomita de secarse y las humedecen con alcohol y posteriormente las escarchan con el azúcar. Obviamente es un alcohol rebajado, no creen que es un alcohol al 90%, no, 99%. No, es un alcohol rebajado, si no me recuerdo, está como al 35, 40% de alcohol. Y, este, se les aspergea las gomitas, se humedecen tantito, se escarchan con la gomita, se escarcha con el azúcar y ya no tiene otra función. ¿Por qué se usa alcohol? Porque el alcohol se evaporeiza fácilmente. Porque si usaban pura agua para la parte del escarchado de las gomitas, las gomitas se volverían a humedecer y tendríamos una gomita chiclosa. ¿Sale? Entonces, la finalidad de usar el alcohol es de que se va a evaporar rápidamente. Otro ejemplo. En algunos procesos cárnicos, cuando se reciben las carnes, ¿sale? Se les aspergea con ácido láctico o ácido cítrico o ácido málico o algún ácido, a lo mejor hasta que tengan en la mano. Estos ácidos son aditivos alimentarios. ¿Sale? ¿Por qué se les aspergea? Para disminuir el pH y evitar que haya una proliferación rápida de microorganismos. Sin embargo, una vez que se ha bajado el pH y que la carne ya está lista para procesar, ese ácido cítrico, ese ácido málico o ácido láctico no tienen ninguna relevancia dentro del producto terminado. Vuelven a ser coadyupantes o aditivos que no tienen ninguna función tecnológica posterior a su proceso. Entonces, todos estos pueden estar exentos de declararse dentro de la lista de ingredientes. Se usan dentro de los procesos de fabricación, mas no representan ninguna funcionalidad en el producto terminado. Se descartan totalmente de la lista de ingredientes. ¿Sale? Al caso de los alérgenos. Un tema muy controversial. Los alérgenos los tenemos como ingredientes. Maestro. Mándeme. En la diapositiva anterior donde nos estaba explicando de los coadyuvantes, en el ejemplo de las gomitas, el alcohol es el coadyuvantes, pero en el caso del azúcar, ese sí también se declara, pero ahí el peso, cómo voy a saber cuánto, o se calcula más o menos cuánta azúcar. Sí, ahí ustedes ya tendrán que hacer la parte de la transferencia, ¿no? Por ejemplo, yo sí he realizado gomitas y cuando hacemos eso, ya no hay una forma cuantificable como tal tan exacta, ¿no? Pero, por ejemplo, si ocupo un kilo, ¿cuántos kilos de gomita puedo escarchar con un kilo de azúcar? Entonces, ya hago la, ah, pues con un kilo se escarchan 10 kilos de, 10 kilos de gomitas. Ah, pues hacen la proporción de cuánto le toca a 100 gramos de gomitas, es como regularmente se declara tan sola, bueno, todo, ¿no? Toda la información de la etiqueta. Y se hace un porcentaje de transferencia y ya, ¿no? O sea, no tan exacto, porque realmente, pues, a lo mejor a una gomita le pudieron tocar 2 gramos y a una gomita 1.8, ¿no? O sea, es reiterativo, ¿no? Pero, bueno, un promedio de, dependiendo de tu tipo de proceso, hay que conocer bien tu proceso, ¿no? Con un kilo de azúcar, ¿cuántos kilos de gomita haces? Y ya prorrateas la cantidad entre el total de las gomitas, ¿no? Y ya sabes cuánto le corresponde. ¿Sale? Gracias. Y comentaba que es más o menos el alcohol el 30%. 35, ajá, entre el 5 y el 40%. Ah, ok. Gracias, Nostro. Sí. 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 Bueno, la declaración de alérgenos. Los alérgenos son inocuos por naturaleza, son alimentos inocuos. Eso no tiene nada que ver. Sin embargo, en algunas personas son susceptibles a reacciones adversas cuando alguno de estos productos entra dentro de su organismo. Es decir, el mismo organismo lo detecta como un agente extraño y reacciona a él. Bueno, entonces, por inocuidad alimentaria nosotros tenemos que tener programas de gestiones de alérgenos. Sin embargo, por la parte de la declaración de ingredientes también debemos de darle a conocer a los consumidores que alérgenos puede tener mi producto. Yo no sé si mi producto lo va a consumir o no una persona que sea alérgica al huevo o al cacahuate. Sin embargo, es mi responsabilidad hacerlo y declararlo. Sale declararlo dentro de la lista de ingredientes. Ahora, debemos de declararlo en la lista de ingredientes como tal en orden de predominio correspondiente masa a masa. Esto es independiente, ¿sale? O sea, que dentro de todo esto, por ejemplo, aquí en el caso de la galleta, aquí está el alérgeno. Por ejemplo, tenemos a la lecitina de soya. ¿Sale? Aquí está el alérgeno. Sin embargo, ahorita vamos a ver que debemos de usar también unas oraciones para declarar como tal los alérgenos. La harina de caigo también es considerada un alérgeno por el gluten. ¿Sale? Bueno, entonces la norma 051. A nosotros nos da un listado de alérgenos que reconoce el Estado mexicano, que son los huevos y sus productos. Es decir, si es huevo en polvo, huevo líquido, hueva de huevo, clara de huevo, todos ellos son considerados como alérgenos. ¿Sale? Bien. Tenemos también pescados y sus productos. Y también sin importar qué pescado, si es pescado robalo, si es mojarras, si es salmón, cualquier tipo de pescado, es considerado alérgeno. Moluscos y sus productos. Nueces y sus productos y derivados. Ojo con esto. Porque dentro de las nueces de árboles está el coco. No por México. Y México no hace distinción. Yo hasta ahorita no he visto ningún lineamiento que diga que México reconoce al coco como un alérgeno. Sin embargo, dentro de la parte de la FDA, dentro de la ley de declaración de alérgenos que ellos tienen, reconocen al coco, perdón, como una nuez de árbol. ¿Sale? Y dentro de las nueces de árbol, comúnmente que nosotros tenemos, pues es la nuez pecana, la nuez de la India, las... Bueno, todas las demás nueces, ¿no? Pero también entra el coco. ¿Sale? Para FDA. Para México no es específico, pero sí es recomendable que etiquetemos al coco como tal, ¿no? Como un alérgeno. Traigo y sus derivados, y aquí hago otro paréntesis, que contengan gluten. ¿Sale? Que contengan gluten. Cacahuate y sus productos, leche y sus productos, sulfitos, ojo con eso, sulfitos solamente en concentraciones mayores a 10 miligramos por kilogramos. Soya y sus productos, crustáceo y sus productos. Bueno, la norma oficial mexicana 051 reconoce a estos, pero luego vemos declarado en la lista de ingredientes de muchos productos que tenemos en el mercado, y declaran, por ejemplo, la mostaza, declaran las semillas de la jonjolí, declaran, ¿qué otro me va a tocar el apio? Bueno, y a veces nos preguntamos, ¿y por qué lo declaran? Bueno, muchas de estas empresas que etiquetan estos alérgenos son empresas transnacionales, por ejemplo, Bimbo, por ejemplo, Barcelle, de todas estas, estas grandísimas, venden y comercializan productos a todo el mundo. ¿Sale? México tiene solamente reconocidos estos alérgenos. Sin embargo, FDA reconoce también a la mostaza, reconoce al apio, ¿sale? La Unión Europea reconoce también a la semilla de la jonjolí o a las semillas de sésamo, reconoce, ¿qué se reconoce? Ya se me fue el avión, bueno, reconoce a varios, a los salteamuses, ¿sale? Y bueno, entonces resulta que la regulación más fuerte en todo este ámbito de los alérgenos es la Unión Europea, que reconoce a 14 grupos de alérgenos, ¿sale? Bueno, entonces, estas empresas que son transnacionales dicen, oye, bueno, puede ser que alguna vez un consumidor de Europa venga a México y consuma mi pan. Si yo no declaro que tiene ajonjolí o semillas de sésamo, se puede tener una reacción alérgica, ¿sale? Entonces, ¿qué sucede? Se adaptan a esta regulación y también declaran las semillas de ajonjolí, aunque México no lo esté contemplando como tal. Si ustedes son en países internacionales, o inclusive yo he apoyado en países que venden en Acapulco y en todas estas zonas turísticas, siempre les digo, declaran los 14 grupos de alérgenos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Acapulco llega de todo el mundo, ¿sale? Pues, imagínate que venga alguien de la Unión Europea y tenga alguna reacción alérgica solo porque tú no declaras, es porque no está contemplado el Dio de México declarar a las semillas de ajonjolí, ¿sale? Entonces, en esta parte, pues ya nos volvemos más robustos dependiendo de las necesidades que tenemos, ¿no? Y bueno, entonces, ¿qué sucede con esto? Ustedes son libres, únicamente adaptarse a esto o abrirse al panorama mundial de la gestión de alérgenos, que es lo más recomendable, ¿va? Bueno, entonces, estos son los grupos de alérgenos que debemos siempre declarar. Nos trae unas excepciones la norma y esto es algo muy bueno, porque esta modificación a mí sí me gustó mucho, porque anteriormente nos decía, por ejemplo, nos decía la soya y sus productos, no, no, la soya, aquí está, la soya y sus productos. Es decir, se contemplaba los aceites de soya, se contemplaba la lecina, bueno, la lecina de la soya por sí se contemplaba, pero se contemplaba todos los aceites de soya como alérgenos. Y ahora, en esta modificación de la norma en el 2020, nos dice que en la soya se va a exceptuar los aceites o grasas de soya totalmente refinados y obviamente todos sus subderivados, ¿por qué? Porque se supone que durante el proceso de refinación se quitó la proteína alergénica de la soya, ¿sale? Entonces, ese es un buen punto de la norma. El gluten, también se van a exceptuar los jarabes a base de glucosa o a base de caigo. Las maltodextrinas a base de caigo, porque anteriormente, si yo usaba una maltodextrina que fuera de caigo, yo la tenía que declarar como alérgeno. Ahora, me dice la norma, no, las maltodextrinas tampoco entran como alérgeno, a pesar de que sean de caigo o jarabes de glucosa a base de cebada. ¿Por qué? Porque se supone que por sus procesos ya se quitó la proteína del gluten, ¿sale? Los pescados también tienen una excepción. La gelatina de pescado utilizada como soporte de vitamina aromatizante o parodicartenoides tampoco se declaran como alérgenos, ¿sale? Y esto es algo que sí le doy un plus a la norma porque ya nos dejó más en claro que sí y que no. Y de hecho, para muchos especialistas en la parte de etiquetado, siempre ajustábamos esto, decíamos, oye, pero es que durante el proceso de refinación se va la proteína, ¿no? Entonces, bueno, ya aquí ya la norma en el 2020, si nos dice esto, queda exceptuado, ¿sale? Todo lo demás, la hecitina de soya o la soya como tal, está dentro de este grupo de alérgenos, ¿sale? Bueno, entonces, ¿qué va a suceder? Tenemos en la declaración de alérgenos dos vertientes, ¿sale? Los tengo que declarar sí o sí dentro de mi lista de ingredientes, más aparte tengo que declararlos, ¿sale? No me dice la norma en el inciso B. El alimento, ingrediente o derivado que sea o contenga alguno de los causantes de hipersensibilidad y nos especifica alérgenos alimentarios reconocidos en el listado correspondiente, ¿qué listado correspondiente? Este listado correspondiente, ¿sale? El o los alérgenos deberán declararse al final de la lista de ingredientes bajo los siguientes puntos. Inciso I, en letras, negadillas, igual o mayor tamaño a los ingredientes generales. En letras negaditas, vean, aquí se contiene y nos da el nombre del alérgeno. Y está en letras, color negadillas, ¿no? Significa que sea negro, si, o sea, nada más ustedes pongan en el texto, ¿no? En los textos. Esto es color negadillas y, pues, esto es color normal, ¿no? E independientemente de qué color sea, ¿va? Bueno, en letras negadillas de igual o mayor tamaño. Si este tamaño tiene 2 milímetros, ¿sale? Estas letras que contiene gluten también van a ir de 2 milímetros o mayor. 5, 6, 10, el tamaño que ustedes quieran. Igual o mayor, ¿sale? Inciso II, bajo el título contiene, el título contiene, y el ingrediente es un derivado, bueno, aquí, aquí nada más nos da una separación, ¿no? El ingrediente es un derivado que contiene albúmina, caseína o gluten puede roturarse declarando su origen, ¿sale? O sea, el gluten, ¿de qué producto es? El gluten es de la cebada, el gluten es del trigo, ¿sale? En este caso, aquí no lo hicieron, aquí nada más pusieron gluten. Sin embargo, ¿cuál es el producto que contiene gluten en esta lista de ingredientes? Pues es la malda, ¿sale? Acá está. Entonces la norma nos dice, cuando el ingrediente sea o contenga, ¿sale? Alguno de los causantes de hipersensibilidad se va a declarar bajo el título contiene, ¿sale? Otros ejemplos, aquí, contiene trigo, su origen o su alérgeno es el gluten, contiene soya y contiene leche. Este título de contiene se va a usar cuando el ingrediente es o contiene el alérgico. En este caso, tenemos ingredientes a la harina de trigo, que es el que contiene el gluten. Tenemos a la lecitina de soya, que es la que contiene soya, ¿sale? Y tenemos la parte... ¿Dónde anda por aquí? Se me perdió. Si alguien ve a la leche, me avisa. A ver, espérame. Alguien intenta engargarizar a la sesión. ¿No ve la leche? ¿Dónde anda la leche? Se perdió la leche. ¿Alguien ve la leche? Que después me diga junto de quién está. Aquí está. Ya la perdí. Mira, ya la había perdido. Ya la encontré. Aquí está. La leche entera. ¿Sale? Entonces, aquí tenemos harina de trigo, tenemos lecitina de soya, ¿sale? Y están etiquetados bajo el título contiene. Entonces, siempre que en mi declaración de ingredientes, de aquí a aquí, aparezca alguno de los alérgenos citados en la norma, debo de declararlos bajo el título contiene, con letras negaditas del mismo tamaño o mayor a las demás de la lista de ingredientes. Aquí se ve claramente o se logra parecer que está del mismo tamaño. Y no hay ningún problema. ¿Sale? Adelante, alguien levantó la mano. Sí, que buenas noches. En el caso, por ejemplo, aquí de los ingredientes, también junto a la cocoa, hay otros que dicen sólidos de leche y leche descremada. ¿Esos también los tendrían que manejar en negritas ahí mismo o tendrían igual? Porque eso me imagino que son ingredientes de las chispas de chocolate, ¿no? En este caso, pero también los tendrían que marcar en negritas y bajo las mismas condiciones. Sí, y aquí está, como leche. Fíjense lo que nos dice, fíjense lo que nos dice la norma. Y qué bueno que me mencionas eso, Caro, gracias. Nos dice, aquí la norma, leche y sus productos derivados de la leche o derivados lácteos. Entonces, lo que viene siendo, ¿dónde estábamos? Y sí es cierto, Caro. Sólidos de leche. ¿Dónde andaba por acá? Grasa butírica que viene de la leche. ¿Dónde andamos? Sólidos de leche. Leche descaimada. ¿Y por ahí ven alguna otra leche? Leche entera. ¿Sale? Y creo que son todos. Este, estos cinco, seis ingredientes, no, cinco ingredientes. Sólidos de leche. Leche descaimada. Leche entera. Grasa butírica. Y sólidos de leche. ¿Sale? Todos son, ¿qué? Derivados de la leche. ¿Y cuál es el alérgeno como tal? La leche. ¿Sale? Y por aquí sí tuviera algún caseinato, pero claro que no. ¿Sale? Creo que no. Igual los caseinatos. Todos estos hacen referencia al alérgeno de la leche. Todos esos estarían englobados dentro de este alérgeno. ¿Sale? Adelante. ¿Alguien levantó la mano? Sí, ingeniero. Yo. Una pregunta. Por ejemplo, si dentro de la lista de ingredientes, esos que son alérgenos, los pongo en negrita, ¿es correcto? ¿O nada más, o tiene que ser así normal que no sea negrilla? Y nada más abajo ponerle contiene. Si tú quisieras ponerle en la lista de ingredientes color negra y jazz, mucho mejor. Porque apoya mejor al consumidor. ¿Sale? Para que pueda observar todos los alérgenos que tienes. Pero si no quieres, no estás obligada. Con solo que lo tienes abajo, es más que suficiente. ¿Sale? Ok, gracias. ¿Sale? Aquí no están en negra y y están hasta acá. ¿Vale? Muy bien. Entonces, eso es cuando el ingrediente es, o contenga, o el alimento sea. Incluso cuando el alimento sea. Ojo con eso. Me voy a adelantar un poquito. Fíjense aquí. En esta leche. No sé si la alcanzan a ver. Fíjense. Aquí. Aquí se ve mejor. Es el leche. Como tal, es alérgeno. Y fíjense qué nos dice. Contiene leche. Caseína y lactosa. ¿Sale? Que obviamente, pues, son propios del leche, ¿no? Entonces, no importa que sea como tal. Oye, es que es leche. Tienes que etiquetarlo con el título contiene leche. Y ese es otro punto que en pequeños productores a veces falla. Porque decimos, oye, pero, ¿para qué le voy a poner? Si se está viendo adeguas que es, este, por ejemplo, semilla de ajonjolí. O sea, luego le ponemos, ingrediente semilla de ajonjolí contiene semilla de ajonjolí. Porque es por regla. Porque eso nos lo dice. No hay una excepción de las leyendas de contiene en la parte de alérgenos. No importa. Y aquí sí te lo dice bien claro. La norma. Te lo dicen. ¿Dónde está? Acá. Cuando el alimento ingrediente o derivado sea o contenga alguno de los alérgenos, debe ser etiquetado bajo la leyenda contiene. Sale de mayor o igual tamaño y bajo el título contiene. Tan sencillo como eso. Entonces, si yo vendo únicamente lecitina de soya. Bueno, voy a poner el título contiene soya. A pesar de que sea obvio. A pesar que ya lo haya puesto adelante. A pesar de que le haya puesto figurita que tiene soya. También debe de llevar esta leyenda de contiene. ¿Estamos claros con eso compañeros? ¿Estamos claros con eso compañeros? Sí. Muy bien. Ahora, vámonos con el otro punto. El inciso C. Nos dice la norma. Cuando existe la posibilidad de contaminación. Pero ojo con esto. Esto no nos exime de las buenas prácticas de fabricación. De las buenas prácticas de manufactura. Esto solamente cuando existe alguna posibilidad de contaminación cruzada. Porque yo hago muchos productos dentro de las mismas líneas de producción. O hago muchos productos dentro de toda mi planta. Bueno, hay una posibilidad. Certea de hacer una contaminación. O de generar una contaminación cruzada. Entre materiales alergénicos. Y no alergénicos. Entonces, cuando existe esa posibilidad. Nos dice durante el proceso de producción. Elaboración hasta el envasado. Por parte del fabricante. Es decir, por parte de ustedes. Debe de incluirse al final de la lista de ingredientes. La siguiente frase. Puede contener. Si ustedes recuerdan. O si les tocó ver alguna vez. Había leyendas que. Había una leyenda que decía. Este producto se procesa en instalaciones. Donde también se procesan productos derivados. De el trigo, de la nuez y de la leche. Si les tocó leer esa leyenda. O alguien no. Sí. Sí, yo sí la llegué a ver. Bueno. Esa leyenda. Ya técnicamente sustituida. Por. Este. Esta leyenda. De puede contener. Ya no es permitida. Esa leyenda. Este producto es elaborado. En la línea. Donde también se procesan otros alérgenos. Esa. Ya. No. Es permitida. Ya se sustituye. Por esta leyenda. De puede contener. Nos dice. En letras neguitas. De igual o mayor tamaño. A la letra de los ingredientes. E indicando. El alérgeno. De que se trae. Entonces. Esta leyenda. De puede contener. Puede contener. Soya. Y puede contener sulfitos. Si yo reviso. Toda mi lista de ingredientes. El bien. Dice. Agua. Elote. Azúcares añadidos. Almidón modificado. Sal yodada. Aceite vegetal. Hidrogenado. Leche entera. Condimentos de sólidos de leche. Saborizante idéntico al natural. Hidrolizado de levadura. Glutamato monosódico. Especias. Beta caroteno. Inucinato de sodio. Guaninato de sodio. Guanilato. Perdón. De sodio. En ningún momento veo. Que dice soya. En ningún momento veo. Que dice sulfitos. En cambio aquí. En esta leyenda de continente. Si veo. Leche. Y por aquí está. Leche en polvo. O sólidos de leche. ¿Vale? Pero en este no. ¿Qué significa eso? Que existe la posibilidad. Porque a lo mejor. Dentro de esta misma empresa. Donde hacen esta. Esta caima de elote. Ocupan soya. Entonces. Hay una posibilidad. De contaminación. Cruzada. En este producto. Y otro de esos productos. Que contengan lecitina de soya. O que contengan soya. Como tal. ¿Sale? Entonces. Para poder advertir. De mejor manera. A los consumidores. Que son alergénicos. Bueno. Entonces le colocamos. La leyenda puede contener. ¿Por qué se la colocamos? Y eso es algo importante. Fíjense. A diferencia de los microorganismos. Que son patógenos. La parte de los. De la parte de los alérgenos. Los microorganismos. Necesitan una dosis mínima infectante. Es decir. Necesitan una cantidad suficiente. Para ocasionar alguna enfermedad. En algún individuo. Sin embargo. Los alérgenos alimentarios. En personas que son. Alérgicas. A los componentes. Con una minúscula cantidad. Que lleguen a probar. O llegue a tocar. Su piel. O su lengua. O demás. Del alérgeno. Lo puede comprometer. Seriamente. A su salud. Por eso. Es que se colocan. Estas dos leyendas. Porque los alérgenos. Con una minúscula cantidad. Pueden provocar. Efectos indeseables. En las personas. ¿Vale? Entonces. Ya tenemos. Las dos formas. De declarar. Los alérgenos. Primera forma. Cuando el ingrediente. Es o contenga. Se declara. La parte de contiene. Y cuando existe. La posibilidad. De contaminación. Se va a declarar. Puede contener. ¿Sale? Dudas. Hasta acá. Compañeros. Compañeras. ¿Alguna duda? ¿Cómo vamos? ¿Sí va quedando todo claro? Sí. Todo bien. Gracias Laura. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? No. Ninguna. Muy bien compañeros. Todo bien. Gracias Rosa. Bueno. Para que no se les haya cansado. Vamos a dar un rececito. De unos diez minutitos. ¿Les parece? ¿Sale? Para que descansen un poquito. Tomen un poco de agua. Se despejen tantito. Y ahorita regresamos con el curso. ¿Sale? Va. Va. Muy bien. Muchas gracias compañeras. Ahorita nos estamos viendo. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.